hola como anda gente yo espero que ande bien y bueno estamos con un pack open, el primer pack open in de fifa del canal y bueno como ven hay sobres tengo unas 8 cuentas así que tenemos unos 20 sobres porque ya use algunos unos 20 mas o menos, mas o menos estoy diciendo mas o menos, capaz que hay mas, capaz que hay menos asi, estaba tranquilo vamos a empezar con el mega pack porque ese pack oro especiales tiene que intentar estar muy bueno vamos a ver que toco, que toco, que toco, que toco, ustedes no ven a los cortes en cambio de cuenta porque sería muy aburrido y coquea no se puede vender así que me gustaría que me toque alguno bueno no? y bueno me abierto al club no podemos hacer otra cosa porque vender no se puede porque son sobres gratis, entonces no lo puedes vendernos hoy vamos a hacer un salteo, un salteo ahí pa pa pa, pack de oro especiales, se viene el estrella y alexis sánchez, alexis sánchez in a pack, alexis sánchez in a pack, si esto se pudiese vender no, no, no alexis sánchez in a pack, alexis sánchez in a pack, no estoy, estoy que flipando no, 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 no puedo creerlo vamos con el último de esta cuenta y nos vamos para la otra, que será, que será, que será, que será, que será, ay puta mierda bueno no va a estar más, no va a estar más, no hay nada muy que digas pa, no puedo extorsionar esto pero bueno hay cosas interesantes, ya sé que si contrato no voy a quedar nunca más, eso sí, contrato lo tengo que comprar por bastante tiempo y a vos y hago esto, te envío al club, envío al club y a este venta rápido, me da ser igual así que no, tenía 45 contratos el pibe ese, bueno está, nos vamos a dar otra cuenta y los vemos y bueno estamos con el, con el tercer, segunda cuenta y vuelo, vamos a ver que toca, vamos a ver que toca, vamos a empezar acá a ver, yo veo a suárez acá, lo veo, suárez in a pack, en esta capa que no, pero en este pack open tiene salido y morato, no está más, no está más bueno, algo podemos hacer con esto un equipo bastante miñanito podemos formar así, bien que es la primera vez que haga un sobrecanza, bueno con esto vamos a dejarlo mejor para el final, obviamente porque tenemos a Luchito Suárez, ahí ya está, está esperando y y va Novick obvio, conozco a los jugadores igual no es interesante, mierda todo el club todo el club y vamos con el, con lo bueno, con lo bueno, son pocos pero bueno se viene Suárez, 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 Suárez Pepe no me joda, la otra vez me pone Alexis H que tiene mucho más bebia y ahora me pone ese toro joda mierda del club meh, aumenta rápido, un poco voy a ganar tanto contigo y bueno, estamos con la tercera cuenta no pueden ser que ya abrí dos es que me cagaran con esta cuenta, tengo solo un sobre para abrir, pero bueno por lo menos de los buenos, vamos a ver Suárez, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, no Mira, hola, voy empeorando, Alexis Sánchez uno medio... y... ¿cómo me llamaba? Iván y... Pepe, Pepe mira, no, no Alexis Sánchez, Pepe, ahora ir a Ebolá, no, no, no me vamos todos al club, y bueno, hay nada interesante y... y bueno, puta mierda la verdad Y bueno, de vuelta me agarraron uno Me cagaron de vuelta Pero ya entiendo por qué es esto Es porque Si quería los otros dos sobres Tenías que entrar a la cuenta Ayer Que ayer te daban esos dos Hoy daban este pack de obres especiales Y capaz que mañana dan otra cosa, no creo Pero bueno, no me ayuden a entrar con todas las cuentas Pensé que aunque no entran Me lo iban a dejar Pero no, y bueno Tengo solo estos para abrir Con bastantes cuentas Pero bueno, es lo que hay Vamos a ver que toca Muglera No piensen que estoy hablando antes de tiempos Que ya sabía por qué golero uruguay Yo era obvio que iba a ser Muglera Como la verdad Que me calienta esto de que A ver cuál es el que abro yo No está Me calienta esto que tengo que ver en trabajar Si hubiese entrado un tremendo Paco Me mandaba Y bueno Estamos con la quinta o sexta cuenta Y bueno Vamos a abrir Porque Si hubiese entrado ayer con cada cuenta Pero tendría solo con tres cuentas Entonces la acabé Y se ha hecho Vamos inspirando a 20 Que bueno Una ficha para FUTDRAFT Ficha para FUTDRAFT Vamos Se viene Directo de FUTDRAFT Más adelante Así me gusta Yo quería 15.000 monedas Ganamos Y bueno Nos vamos con la penúltima cuenta Y bueno Estamos con este sobre A ver que toca Vamos 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 Conoplyanka Podría ser el lift Que creo que estaba Pero bueno Y nos queda una sola cuenta Por abrir y vamos para allá y bueno estamos en la última cuenta el último sobre estamos en mi cuenta principal y bueno vamos a ver qué toca a casa había abierto los dos que quedaban porque no me encantaba la verdad entonces mi jam empezamos bien y terminamos bastante mal pero bueno espero que se ha gustado el pacote ni siquiera más no se olviden de la descripción o que dan muchos likes además de traer otro pacote ni traemos directo de food draft con la ficha que tengo era un directo con fundra con ustedes me dirán que jugar a elegir todo eso tampoco en todo el equipo pero un estudio se ha gustado el vídeo y comenten siquiera un tráfico no además de dar su like obviamente un like por israel existante que tocó que también no entiendo como tocó ahora me acuerdo ni en qué cuenta tocó pero bueno hasta aquí el vídeo chao